Este programa es patrocinado por Alexander Luzard de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. Oscar Claude Monet fue un pintor francés y fundador del movimiento impresionista, el cual es visto como precursor clave del modernismo, especialmente en sus intentos de pintar la naturaleza tal como la percibía. El término impresionismo se deriva del título de su obra Impresión Sol Levant, exhibida en 1874. Villon Monet es una exhibición inmersiva que presenta más de 400 obras emblemáticas del pintor francés, combinando tecnología de vanguardia. Las impresionantes imágenes del artista rodean todas las superficies del salón desde el piso hasta el techo, sumergiendo a los invitados al interior de las pinturas, que cobran vida fuera de los marcos a través de proyecciones animadas, efectos de sonidos y música. Villon Monet es toda una experiencia para despertar los sentidos, y nosotros en La Movida Miami no podíamos dejar pasar esta oportunidad única, de disfrutar de este baño de arte. Y así conversamos con David Rosenfeld, quien es el cofundador de Primo Entertainment, la compañía productora de la exhibición en Estados Unidos. Cuéntame todo, ¿qué pasa aquí? Monet es uno de mis pintores favoritos. Bueno, es una sucesión de Van Gogh que hicimos, de Beyond Van Gogh, con un artista espectacular como Monet. Monet es un montaje totalmente diferente, desde el minuto que entras al mundo de Monet, de su vida, de su arte. La verdad es inmersivo, es difícil de explicar, pero entras al mundo desde el minuto que entras hasta que salgas. Te voy a decir que este salón es uno de tus favoritos, ¿por qué? Te puedes tomar fotos dentro de la pintura de él, de cómo lo pintó él, y nada, a la gente le encanta, se toman fotos para los niños, es un lugar divertido. Una de las cosas que más me encanta de este tipo de exhibición es que para el que no conoce al pintor, estar dentro de su obra es diferente. Y sí, también pasó con Van Gogh, pero acá también con Monet, que no tienes que conocer al pintor ni sus obras para que te gusten, ¿no? O sea, es algo más artístico, más impresionante, más divertido, que a veces ir a un museo y ver un cuadro es un poco aburrido, si no te gusta el arte. También para las que no conoce mucho, no conoce mucho, y para que lo disfruten también. No, y que además es un pintor impresionista, que es uno de los precursores de todo ese movimiento, es el creador, gracias a su impresión Sol Levante, y creo que es importante porque además esto va de la mano de la fotografía. Exactamente, exactamente, no, la verdad, o sea, vuelve a cuando, o sea, desde el momento que entras, o sea, es aprender, la verdad, vivir el mundo de él y en el salón principal, el Immersive Room. ¿Y hasta cuándo va a estar y qué puedo, qué puedo esperar yo de acá? Estamos desde el 10 de febrero hasta abril, abiertos de miércoles a domingo y todo el día hasta las 7 de la noche, 8 de la noche en el fin de semana. Y, no sé, lo que puedes esperar es divertirte, es para todo el público, para familias, para adultos, para mayores, si te gusta el arte, si no te gusta el arte. Es una experiencia igual. Es una experiencia, exactamente, es una nueva forma de vivir, de ver, de aprender sobre el arte y del pintor, ¿no? Claro, porque además es uno de los pintores, en el caso de Monet, y tengo también, por supuesto, uno de los pintores, no solamente más famosos, sino que han aportado más en el sentido de, en el caso de Monet, de la luz y de toda la... Exactamente, o sea, tienes los, lo que llaman los water lilies y todo eso que la gente, o sea, recreamos un par de áreas acá y obviamente lo ves en el salón inmersivo, pero también, o sea, hay un espacio donde puedes aprender de cómo lo pintó, dónde lo pintó y qué estaba pensando cuándo lo pintó y todo eso y la verdad es muy lindo. Sí, porque había una preocupación en esa época que estaba empezando todo lo que era la fotografía o la impresión de la fotografía y no le tenían nombre a todo esto y él empezó a hacerlo todo afuera, outdoor. Todo outdoor, mucho jardín, mucha agua, flores, los colores. Es un pintor muy alegre, ¿no? Y creo que eso como que atrae mucho a la gente, ¿no? Es muy romántico, alegre, feliz. Y además muy realista porque... Realista. Este impresionismo con obras como, o sea, junto con Degas, que tiene las bailarinas... Bueno, la realidad es que él es el fundador del impresionismo, ¿no? O sea, eso le dicen y creo que es el maestro, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, nosotros vamos a disfrutar mucho de esta exhibición porque de verdad es divina y ya este salón donde estamos es absolutamente espectacular y ya me quedé sin palabras, así que creo que allá adentro va a ser... Lo van a disfrutar y no se lo dejan de perder. La fotografía y su antecedente, el daguerrotipo a finales de 1830, le valió al impresionismo no solo como fuente iconográfica, sino también como inspiración técnica, tanto en la observación científica de la luz o en la representación de un espacio asimétrico y truncado como en la exploración de la espontaneidad y la ambigüedad visual. Monette tenía esa preocupación por plasmar la realidad y la luz. Su pincel no buscaba comunicar una historia ni dar una instrucción moral al espectador, sino que ponía en el lienzo impresiones en función de las sensaciones experimentadas por el ojo. Las pinceladas puntillistas que pintó en sus cuadros son el origen del arte pictórico moderno. En Billion Monette tuvimos la fortuna de encontrarnos con el artista plástico King Ahonokong, quien se encontraba haciendo su trabajo en plena exposición. Ana, artista, ¿no? ¿Cómo estás aquí? Bueno, primero que primero, yo siempre he sido una moneta lover, desde que era una pequeña chica. Él es el único pintor que me hizo llorar durante toda mi vida en el museo. Entonces, cuando me decidí pintar 21 meses hace, yo estaba inspirado a pintar las luces de agua, ¿sabes? La belleza de la naturaleza, ¿sabes? Sí, y la impresión. Sí, definitivamente. La impresionista perioda es mi favorita, por lo tanto, solo por la belleza de la naturaleza. Es literalmente estar ahí, relaxar y hacer tu alma sentir en paz, realmente. ¿Qué pasa con la luz de Monet? Oh, sí. Monet tiene la mejor luz. Él era conocido como el maestro de la luz, el maestro de color. Entonces, por supuesto, por ser un espectáculo, puedes ver eso, pero por pintar, puedes verlo incluso más, porque puedes jugar con las colores, las escenas y todo, y puedes traer la luz en la canvase. Entonces, la luz es la cosa más importante. One of the things that is so important of Monet is the impressionist, because he was the first. Impressionist. Yes, because he, well, he named the movement, and he put it, because the photography was at the beginning of the photography, etc., 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 and they go out and, you know, paint everything to the light. Yes, they were the first to try to capture, capture the light, captures, like, the daily basis of people, like, being in a garden, you know. So, no, it's just, I feel like the impressionist period, they really brought people into, like, people's life, like, people in the garden, like, having a picnic. I mean, it's just beautiful. And it was, like, natural and real. Yeah, natural and real, definitely compared to their peers before, yeah. Thank you. And you are doing this during the, all of it? Yes, yes, yes. So, I'm going to be here three times a week. Oh, okay. What about if you finish it before? Well, I'm going to start a new one, and a new one, and a new one. And so we're going to end this episode of Miami, no without ever passing by this episode of Miami, no sin antes pasar por esta tienda. ...belleza, no me están atendiendo y nos vamos a llevar algo de souvenir, ¿verdad? Pues claro, sí, es uno de los mejores productos. Este programa es patrocinado por Alexander Luzar, de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena, en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. ¡Suscríbete al canal!